La intersección de los jirones Elías Aguirre y Ladislao Espinar del centro de Chimbote fue escenario de un nuevo accidente de tránsito. Una combi de transporte público que según testigos iba a gran velocidad, impactó con un auto Hyundai color blanco y terminó volteada en medio de la pista. Los tres pasajeros que iban en la combi fueron trasladados al hospital la caleta. Se supo que en el vehículo blanco viajaban dos escolares que resultaron ilesos. La combi de la línea 5 y de placa RE 1740 permaneció volteada en la pista del casco urbano de Chimbote por casi dos horas, a vista de todo curioso transeúnte que se acercaba con el espectáculo gratuito. Vale decir que en las intersecciones de los jirones Elías Aguirre y Ladislao Espinar hay semáforos que desde hace seis meses no funcionan y eso pudo haber ocasionado la excesiva velocidad con la que iba el chofer de la combi. Además, no es el primer accidente que se registra en esta esquina. Gracias. 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 Gracias.